¡Octubre! ¡En Telefe! ¡Entretenimiento para disfrutar en familia! ¡Bake up! ¡Todos quieren convertirse en el mejor pastelero amateur de la Argentina! ¡No es tan tarde! ¡Estreno con Germán Paolosky y todo lo que necesitas para irte a dormir con una sonrisa! ¡Doctor Milagro! ¡Momentos trascendentales! ¡Todo está a punto de cambiar en esta gran historia! ¡Paramon Plath presenta en exclusiva el estreno de Siendo Pampita y la superproducción española Paroch! ¡Dulce ambición, pasión y atracción en una historia conmovedora! ¡Erkai! ¡Un amor imposible en una venganza que está cada vez más cerca! ¡Zuleika! ¡La verdad saldrá a la luz! ¡Trando hecho! ¡Diversión asegurada con Lizzie y Moldavsky! ¡PH! ¡Andy con nuevos puntos de encuentro imperdibles! ¡Más que nunca vas a necesitar estar informado! ¡Cinco ediciones de noticias desde la madrugada hasta la medianoche! ¡Pasapalabra! ¡Iván, el rosco y todas las letras! ¡Cortá por lo sano! ¡Toda la onda para tus tardes! ¡Flor de equipo! ¡Lo mejor que te puede pasar a la mañana! ¡La peña de morfe con Gerardo, Jessica y Soledad! ¡Domingos de buena música! ¡Y mucho, pero mucho más! ¡Historias, diversión, risas, alegría y emoción! ¡Entretenimiento para disfrutar en familia! ¡Así será Octubre en Telefe!